Música Música Toma me otro peligro por tu unas tetos Unas tetos en el aire increíble, unas tetos Mira ya mira eh, por qué no te pasa la camineta y te quieres una paja A miñar metelas jugando aquí Que onda boludo, que idioma está boludo Marito Baraco volvá al futuro 2004 boludo No, 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 hay un olor a la mierda increíble acá, no, no, no No se entiende un carajo boludo Averte Averte Que es esto Estos me encantan Estos me encantan No, la dejó con las pubas Le sacó el corazón No ¿Y este? ¿Y este qué hace? Malísimo Malísimo Este meme lo creé yo, a ver Manzana, late A día de hoy ya es como una estupidez O sea es como que veo a alguien con su prim Y digo wow No tiene sentido, ¿qué ha pasado? Momento XD Nunca los había visto Llamo a 22 No me conoces No conozco a 22 Me encanta mentir Ay, la tierra no necesita otro político XD Humor Salimo ¿Qué es esto? Ah, es verdad Qué gracioso cuando saturan boludo Y ponen las imágenes pixeladas Es verdad boludo Redifinieron el humor ¿Sabés qué hueá esto? Es una avispa hueón Su única misión en la naturaleza Es cagarte el día No poliniza ninguna mierda No hace miel Y la hueá no es una hermosa viejita ¿Sabés que las avispas sí poli, 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 poli Al igual que las abejas Algunas avispas se alimentan de néctar Siendo principalmente el macho del especio Que va a visitar regularmente las flores Para obtener este plácido manjado De esta forma poliniza las flores Haciendo posible la producción de semillas de frutos Tu meme acaba de convertirse en una falacia Y por ende No es gracioso, mano Yo retiro este meme mentiroshi Yo no quiero mentirar en mi stream, mano La avispa polino ¿Por qué me causa gracia? La pose Este meme es excelente Este meme es de felicidad un more Acá hablaban en portugués Este que Este ya lo había visto antes Este ya lo había visto Hermoso Casting La tía Gloria busca los nuevos personajes de Mario ¿Qué es esto? ¿Quién es la tía Gloria? Acá Nintendo tiene una gana de hacer un juicio laboral ¿Qué es esta miniatura? ¿Qué es este pobre tipo? O sea Me encanta Me encanta como es la música sin copy Boludo De Mario Como que está con unos semitonos cambiados ahí ¿Esto qué boludo? Esto es un programa en joda, ¿no? ¿Qué es esto? Ay el Yoshi boludo Te he hecho mierda El Luigi Ay Dios no Mirá esto A ver ¿Qué es esto? Pero la gran perra Rompieron el Mixer Up Bien boludo Bien Es más Mirá voy acá Verga 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 Coño Bien Boludo Les tengo que contar algo Miren esto Miren esto Dale review Se me voló Se me voló Hermoso Hermoso Lo que es este Por los pulentos Empecé a ver la leyenda de Aang Avatar la leyenda de Aang Y es un dibujito precioso Y para hacer enojar a la gente De ahora en más voy a decir Que la leyenda de Aang Es un anime Así que Avatar la leyenda de Aang Es un anime Y es un anime hermoso Y es mejor que Naruto ¿Qué es esto? No pero Agarra a la pelotuda Agarra a la pelotuda Esto es el Boquita El más grande Uy esto me interesa A ver ¿Qué es esto? Es muy malo Es muy malo Vamos a ver Que pasa cuando te olvidas Agitar el ketchup ¡Felicido amigo! ¡En ocho! ¡Ay amigo! ¡Ay Dios mío! ¡Ya! ¿Qué le pasaba? ¿Cuántos psicotrópicos Consumió esta persona Antes de hacer el directo? ¡Vamos a cocinar el sushi! Aquí tenemos los ingredientes Limón Tomate Vinagre Aceite Y el pescado Hay que bajarle ¡Vamos a la pelotuda! ¡Ah! ¡What a fuck boludo! ¡Me vale! ¡De capitán nomás! ¡Boludo! ¡La Barbie boludo! ¿Qué onda amigo? Me quedé re dormido ¡Boludo! ¡Aaah! ¡Mi culo! Vamos a hablar de Falcone ¿Qué pasó con Falcone? No Socorro Hay olor a porro Socorro Hay olor a porro ¡Aaah! ¡Mi culo! ¿Qué pasó en ese último audio? ¡Boludo! ¡Boludo! Look, it's Rick They're gonna pause it right When you're in there But hold on ¡I told y'all! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Fodders! ¿Why are you gay? ¿Qué sé si I'm gay? You are gay ¿Why are you gay? ¿Este de dónde es boludo? ¿De Nigeria? ¿Dónde es? Uganda ¡Ay! ¡Qué hermoso! El asiento de Uganda ¡Me encanta! Una persona es feliz Cuando logra su felicidad ¡Oh! Veo que los políticos peruanos Y los políticos argentinos Tienen mucho en común La abundancia No digo que la insuficiencia ¡Sí! ¡No! ¿Qué pasó ahí? Electrodoméstico ¿Sabes que lo más hermoso? La falta de reacción total De Bananero, boludo Maduro, soy chavista Me tuvo que ir de país No aguanté Bueno, véngase otra vez Transforma Mirá ¡Ay! ¡Cómo se le doble el pie! ¡Ay! ¡Ese tobillo! Soy retro, lo métanme en la pija Quiero pija Por favor, voy a banear A todos los del canal de Chales A los que no me den pija ¿Qué? ¿Qué juego es este? El juego es Alt F4 Es verdad Se llama así Puedo confirmar que se llama así Es verdad Vamos a jugar Alt F4 Yo no entiendo Cómo funciona este juego Mano El juego no está en español Mano O un caballero Encuentra una pie Un huevo O caballero Obo Está abriendo Usando su palilla Y tiene que correr Buscando el pato Sachi Caballero Full HD Salta Bala Mano Eh Todos los juegos del mundo El lobart Cantando El goblin Ahí estoy yo Ahí está El cachoto Eh El pibito Mano ¿Por qué tiro Baxinas? ¿Por qué mi poder es poner gallinas? ¿Qué hace eso? Yo soy el Power Ranger Me que vale Mano Yo he caído Mano Yo he caído Yo he flotachi ¿Vos que mirá por acá? Tengo una falta de fe a este palo Boludo Arre que salte bien igual la otra vez Boludo Eh Las bolas Eh Las bolas locas Mano Mira Vos tienen que ver La bola loca Mano Mira como mueve Oh bola loca Tengo que hacer con los pollos Boludo Oh Oh pará El Fall Guys Fall Guys Single Player Boludo Es esto Ah boludo Me tiró eso para atrás Uh casi lo tiró a fucking Está bueno el Fall Guys Single Player Boludo Hago 8k Tapió la mano Dale No me tocó eso Boludo La música cambia ¿Por qué está? Mentira La verdad Cambia Clave Gracias Hola bola loca Oh estoy viendo Oh bola loca Como mueve Uh mi cuerpo Boludo Pará El cuerpo de mi predecesor Boludo Pará Dale boludo Pará Pará Yo estoy Lo cagaron a piña Este la pasó para el orto Boludo Yo estaba haciendo O épico troleo En vivo Mano Yo confío O mi habilidades Mano Yo confío O mi habilidades Ah filo de puta Eso no fue fatal Mano Ah por eso Puedo tirar los pollos Ay Eso juguente Me mató eso Boludo Que carajo Boludo El pollo mata Rolo cuidado El pollo mata Posta boludo Ay es verdad Te tropiezo el pollo Ay me mató el pollo Me mató el pollo Vamos vamos Caballero Vamos vamos A ganar Que esta banda Quilomera No te deja No te deja De alentar Ah carajo Ahora se entende Ay carajo Filo de puta Me tropezachi Con el pollo Todo timing Broder Todo timing Ojo Con la billetina Ahí timing Dale No 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 ¡Gracias!